¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de LEGO DC SuperVisions con su buen amigo Peter que estamos en el nivel número 8 del 100% que es algo de un museo, de todas maneras ahorita lo vamos a ver bien pelea en el museo para hacer un poco más específicos posiblemente sea el nivel más corto de todo el juego como pueden ver solo tiene una sección y bueno pues obviamente todos los coleccionables están en dicha sección en la descripción de este video puedes ver el momento en que tomo cada uno de estos coleccionables así como esta también es una guía en la cual te enseño como es que se pasa el nivel por si estás saturado en alguna parte y en este nivel se puede sacar el logro trofeo de pasar el nivel sin morir aquí como puedes ver utilizo a Bizarro, digo a Cara de Barro para que puedas romper esta parte luego con Harley Quinn abrimos esto para poder construir donde se va a hacer la poción para que el señor Y pueda hacer su poción de la risa aquí golpeamos con el chipote chillón y así sale el primer ítem que necesitamos para la fórmula aquí tenemos esta bandeja de metal que rompemos y está la segunda parte y la tercera parte para la fórmula está con el gancho que utilizaremos con Joker para que así rompa esta parte y ahí está la tercera parte de nuestra fórmula y así ya podamos irnos aquí y crearla y hacer a ese guardia tan feliz como puedes ver aquí no hay ningún enemigo en la siguiente parte solo hay un enemigo y sí, sí hay una pelea contra Shazam y otro personaje pero como Black Adam tiene inmortalidad simplemente nunca nos morimos entonces aquí sí o sí deberías de sacar el logro trofeo de la inmortalidad aquí me va a transformar otra vez en Cara de Barro, me hago grande luego con Harley Quinn me trepo traten de jalar un poco hacia donde está el switch porque si no puede ser que nada más salten y Harley Quinn vuelva a caer entonces hagan eso después con Cara de Barro lo hacemos a su tamaño normal subimos las escaleras y con él vamos a hacer este pulse porque él es el que se puede hacer chiquito cuando están en el modo historia hasta que lleguemos aquí y apretemos el switch y con esto ya se va a abrir la reja hacia la siguiente sección de este mismo nivel cabe mencionar amigos que aunque pasemos a la siguiente parte de ustedes se pueden regresar cosa que ahorita les voy a mostrar mientras que no activen a este Black Adam podemos seguir regresándonos sin ningún problema aquí entonces primero quiero terminar esto como les decía solo está este único enemigo y ya está con dos golpes lo vencen y ya no hay de qué preocuparse con Black Adam como ya les dije son inmortales y por eso sí o sí aquí sacan ese logro trofeo bueno con Cara de Barro destruimos esa parte con fuerza podemos construir esto luego esta parte de acá luego con el chipote chillón de aquí de Harley Quinn podemos dar aquí el golpe que va a destruir esta parte de este pilar y vamos a poder construir esta ¿cómo se llama? este switch pero no lo vamos a mover con el Joker construimos esta parte de acá luego con siniestro que también viene con nosotros vamos a hacer esto de aquí y vamos a ver cómo la luz se redirige con el switch que acabamos de activar si nosotros lo movemos automáticamente ya se sale este Black Adam entonces no lo hagan ya tienen todo lo necesario para terminar el nivel y ya la pelea pues simplemente es dar golpes a lo tonto y ya acabaron el nivel ahora sí vamos a empezar a hacer lo que nos viene a este del truquillo que es irnos a este punto para sí o sí destruir todo lo que ven aquí en el planetario y con eso poder construir o bueno tener estos planetas que vamos a ir subiendo aquí a la parte del planetario no es tan difícil simplemente necesitan un personaje que tenga telequinesis generalmente les puede dar a Groth si ya han comprado como yo casi a todos los personajes que les han salido en el modo libre de la historia pues ya tienen a esta mujer entonces al construirlos todos pueden sí o sí hacer este mini kit y ya tenemos el primero el siguiente mini kit vamos a utilizar un personaje que pueda volar y que también pueda destruir cosas calientes o doradas en este caso Lex Luthor versión Superman o traje de Superman es muy bueno porque puede hacer justamente eso y al destruir esa parte que tenía el helicóptero se va a ir volando y vamos a tener que construir el mini kit que nos va a terminar dejando el buen helicóptero en esta sección entonces llegamos aquí con Lex Luthor que además vamos a necesitar para el siguiente mini kit y luego solo nos venimos un poquito más aquí abajo donde vamos a encontrar esta como que escultura de hielo primero la vamos a derretir al derretirle encontraremos algo que podemos construir que parece ser como que un pequeño mamut y después con un personaje que haga hielo vamos a volver a construir el cubo de hielo pero esta vez se va a levantar lo que va a hacer aquí es que juntamos a hijo con su madre de mamut que ahí le salen corazoncitos y todo y entonces nos sale la pieza que nosotros ya podemos construir del mini kit como pueden ver también muy sencillito y rápido de hacer después de esto amigos el siguiente mini kit que se nos viene encima es con seis terminales tipo como de estas de las que te dan información del museo entonces aquí está el primero como lo pueden ver uno de seis después hay tres aquí y hay tres en la otra parte entonces ahí está el primero los otros dos como pueden ver están aquí pegaditos y tienen estas rayitas azules por si no lo saben identificar pues bueno tienen las rayas azules que posiblemente estuvieron destruyendo todo del nivel ya lo destruyeron sin siquiera darse cuenta nos vendremos de este lado entonces ya hicimos todo lo que se tenía que hacer acá obviamente que si ustedes quieren seguir destruyendo let's go ahí está el cuarto de este lado vamos a encontrar el quinto que nos hace falta y por último que también va a estar por aquí ya la pieza de personaje que es Félix Fausto vamos a subirnos a estas escaleras y primero tenemos lo que sería aquí ahí golpeamos y ya tenemos la última pieza con el cuarto mini kit y simplemente seguimos adelante y aquí está la ficha de Félix Fausto nos pondremos algún personaje que pueda pues convivir con la tierra que por ejemplo aquí tenemos a esta mujer que no me acuerdo de su nombre no la ubico la verdad luego tenemos ayuda venenosa que también les puede venir muy bien y creo que también este Aquaman les puede venir bien aquí pero bueno hacen aquí lo que les pide creo que a Camón igual en esta ocasión no pero bueno hacen aquí lo que les pide y va a salir la pieza de Félix Fausto que además tiene unas habilidades interesantes para crear personajes únicos entonces para aquellos que les guste crear personajes esta es una gran opción hecho esto nos venimos aquí en el centro y luego otra vez con Lex Luthor que puede destruir el oro con principiantes si es que se los dieron o cualquier otro personaje que pueda hacer esto vamos a destruir las dos partes que ven aquí a cada lado lo cual nos va a dar las piezas para construir el último mini kit como pueden ver muy sencillito este nivel muy rápido ahí está y como se pueden dar cuenta aquí está el graffiti también muy sencillo rápido sin ningún problema nos toma como tres minutos o cuatro tomar todos los coleccionables por si están siguiendo la guía completa porque voy yo de un paso a otro y ya solo me falta el ladrillo rojo que es el primer ladrillo que nos da el multiplicador por dos ya sé que este es algo que ustedes buscan mucho pueden utilizar a Flash Flash Reverse Batman que tiene este artefacto con el cual rompe el vidrio como sónico entonces pueden hacer esto y luego nos vamos a poner al señor de los espejos vamos a disparar ahí y después de eso lo que tienen que hacer originalmente es disparar aquí antes de activar el switch no hagan esto que yo hice porque no me acordaba hasta que vi la imagen completa que ahí ya estaba roto el vidrio entonces podía romper yo lo que creía es que se pasaba de un lado a otro pero bueno error mío entonces ya disparé ahí ahora sí activo para que se pueda llegar como yo ya había tomado el ladrillo rojo solo está una monedita morada cabe mencionar como ustedes ya saben se siguió en mi guía de los ladrillos rojos pero entro aquí y ya tengo mi monedita en mi casa pero ya saben que es el ladrillo rojo y ya simplemente termino este nivel activando este switch o bueno inicia la pelea para que entonces ya liberemos al buen Black Adam y como les dije antes amigos aquí pueden sacar sin ningún problema este logro trofeo de sacar un nivel sin morir de todas maneras voy a hacer un video aparte para la gente que quiera hacer y va a ser un video de un minuto en donde les voy a decir saben que en este nivel métanse y les voy a decir lo mismo solo hay un enemigo Black Adam es inmortal entonces por más que los golpeen jamás se van a morir se pueden ir a ver una película al cine regresar y no lo van a matar no van a perder una sola moneda porque es inmortal Black Adam entonces no pueden perder aquí y simplemente es estar dando golpes 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 si quieren esquivar adelante si quieren dejar que los golpeen adelante de todas maneras tiene inmortalidad yo no he desbloqueado el ladrillo bueno aquí si he desbloqueado el ladrillo de inmortalidad pero no lo tengo activo esto es parte del personaje por eso les digo que es imposible morirse porque no hay saltos que tengan que hacer no hay un agujero donde se puedan caer y se puedan morir entonces es muy muy fácil lograrlo y simplemente es golpear 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 por cierto si llegan en un punto en donde por ejemplo están golpea y golpea Shazam y ya no baja la vida es porque tienen que golpear a su compañero simplemente esa es la única diferencia y va a llegar un punto en donde su compañero Black Bolt o algo así se llama él ya no pueda seguir adelante y vas a tener que seguir otra pelea pero muchísimo más corta con Shazam porque además como que sus corazones se bajan muchísimo más rápido aunque tenga muchos por eso les digo que no es una pelea muy larga o que tenga que decirles no es que tienen que construir esto no 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 simplemente es golpear 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 si quieren esquivar para entretenerse un rato pues let's go pero tampoco es muy necesario como les decía como pueden ver ahí ya está a punto de vencer después de que primero vencamos a Shazam y después a su compañero vamos a seguir un poquito más adelante ahí están los últimos golpes aquí pasa lo que les decía que ya Shazam dice bueno yo lo voy a hacer solo pero sigue siendo exactamente lo mismo sigues peleando con él él sigue siendo super inmortal y esto lo insisto yo lo saqué en el modo libre no crean que lo saqué ahorita y que digas ah no es que de seguro pues juegas con siniestro que creo que sí puedes cambiar de personaje pero simplemente te vuelves a poner a Black Adam y se acabó el problema y aquí damos unos cuantos golpes más hasta que pues lo terminamos y entonces ya nos dan aquí para que veamos nuestro perfil de cuántas moneditas conseguimos minikits y ya está como siempre si este video te ayudó no sabes a mí cómo ese like hace la diferencia porque cada uno de sus likes aunque veas 3 veas 9 veas 90 veas 4000 hacen la diferencia para que YouTube y cuando alguien esté buscando guías dice mira esta persona tiene 400 likes la pongo antes de una persona que tiene 7 entonces ya con eso ya me ayudaste muchísimo si además de eso te gustaría dejar algún comentario créeme que eso también me ayuda muchísimo y ambas cosas ayudan a que cada vez YouTube valore mejor estas guías y que más personas me encuentren y que yo pueda hacerte más guías de Lego si obviamente no quieres hacerlo no estás obligado aún así espero haberte ayudado de alguna forma y ya con eso yo estoy contento te recuerdo que en la descripción de este video está la liga tanto a otros juegos que tengo de Lego o sea vas a encontrar uno que dice Lego Harry Potter año 1 al 4 del 5 al 7 Jurassic World The Hobbit en fin otros juegos de Lego pero también vas a encontrar la liga de este mismo juego donde todos los videos que estoy haciendo o que hice en su momento sobre el juego están ahí para ayudarte a encontrar pues coleccionables y tener el 100% guías de logros y trofeos por si hay algunos que se te estén escapando y no sepas cómo sacarlos a ayudarte y ese tipo de cosas nuevamente muchas gracias yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en el siguiente video que tenga en el canal de Lego o cualquier otra guía que estés bien y hasta la próxima bye bye